Enseguida vamos a darles más detalles sobre este tema, los aumentos de haberes anunciados por el gobierno. Excepciones en el plan de ahorro energético. Inquilinos y residentes recientes de viviendas o locales donde había consumo casi nulo, no se van a ver afectados por las penalidades del nuevo sistema. Para ello se va a crear un registro de casos especiales que se va a terminar de implementar en los próximos días. Pero ya hay dudas de asociaciones de consumidores. En el caso del R3, es decir, residenciales con alto consumo y los pequeños negocios e industrias, si se verían afectados, primero tendrían que reducir el 5% obligadamente respecto del año anterior. Si reducen más del 5%, participan de los beneficios que puede dar este tipo de incentivo. Y si no ahorran el 95% y gastan más de ese 95%, se verán sancionados entre el 40% y el 50% en el excedente. Del aumento de la tarifa en el excedente. El nuevo esquema de ahorro energético anunciado por el gobierno nacional buscará evitar situaciones conflictivas con los usuarios, por lo cual se creará un registro de casos especiales. Pero ¿cómo lograr que haya premios y no castigos? En primer lugar, nosotros tenemos que agarrar nuestras facturas de luz y gas. Ahí vamos a ver cuál es el promedio de consumo que tenemos en el caso de luz por bimestre. Y en el caso de gas vamos a ver cuánto consumimos todo el año. Si en el caso de gas consumimos de mil metros cúbicos para abajo y ahorramos, vamos a tener premios por ese ahorro. Si consumimos mil metros cúbicos en la suma del total todo el año, tenemos que ahorrar un 5% para no tener una penalidad. Si los usuarios logran consumir un 5% menos de gas y electricidad, tendrán bonificaciones en la factura. De lo contrario, los consumos altos, más de mil metros cúbicos por año para el gas y más de 600 kilowatts por bimestre para la electricidad, tendrán aumentos que irán del 25 al 50%. Sin embargo, se trata de anuncios que aún generan incertidumbre. Tengamos presente ese gran segmento de la población que durante el año pasado vivían en un lugar y se mudaron o ampliaron su núcleo familiar o en casos de enfermos crónicos que tienen en la familia y necesitan de una calefacción adecuada o han viajado al exterior y este año están en la Argentina. Todos estos casos individuales me parece que tiene que haber un registro, cosa que todavía no está claro, y una serie de ítems para definir claramente cuáles casos se van a tomar y cuáles no. De todos modos, los entes reguladores de energía hasta el momento no habían recibido ningún tipo de información para poner en marcha la campaña de ahorro.